Maduro anuncia un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela. Este individuo, este Satanás ha anunciado la celebración en una fecha aún sin definir de un congreso mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares con el objetivo de intercambiar estrategias para combatir esta ideología con la que el mandatario vincula a la oposición mayoritaria de su país. Es una noticia elegida con toda la intención del mundo. ¿Les suena esto en España? Volvamos a Venezuela. Congreso contra la ultraderecha. Bueno, es una palabra que ha dejado de tener significado. Porque para empezar, el fascismo fue, como mucha gente sabe, un régimen de izquierdas, el socialista, que tiene más que ver con el suyo que con el de los que le denuncian. Pero hay personas enormemente ignorantes que piensan que el fascismo solo tiene que ver con la derecha. Pero al final yo creo que lo que la gente identifica con el fascismo es la falta de libertad. Entonces, bueno, pues qué decir si están deteniendo a gente por expresarse en la calle, por manifestar su discrepancia, por criticar al régimen en las redes sociales. Pues habrá que decir a Maduro, fascismo eres tú. No sé, si hablamos de libertad, tú eres el fascista. Sí, vamos, al final es una de estas disonancias ideológicas que al final ha comprado la izquierda y ha sabido venderlas muy bien. Es decir, cualquiera que no piensa como ellos es un fascista. Aquí en España tenemos nuestra derivada, que eres un facha. Es decir, aquí cada uno pues tiene su... Parece un discurso calcado, ¿eh? Su línea. Parece un discurso calcado en España. Si no piensas como ellos, ellos no conciben que haya distintas visiones, que haya una libertad, que haya unos parámetros democráticos para expresarse. No, si estás en contra de ellos eres un fascista, eres un retrogrado. Vas a encontrar el progresismo porque de hecho fíjate qué elegantes son con las palabras que ellos se han quedado con una palabra tan bonita como progresismo. Y se puede ser progresismo desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro. Pero ellos son los progresistas, los otros son los conservadores y los fachas. Es decir, que al final es esa retórica de izquierdas que se ha sabido implantar en el mundo durante muchos años y que al final lleva a querer hacer al gobierno de Maduro un foro mundial contra el fascismo. Pero si al final el fascismo, como bien ha dicho mi compañero, al final estamos hablando que es la falta de libertad y al final política socialista. Es decir, que realmente los principales fascistas son ellos, son la dictadura, por ejemplo, en Nicaragua, lo que vemos en China, lo que vemos en Rusia, en Corea del Norte. Es decir, que realmente son sus aliados los fascistas. Yo no sé de qué se queja tanto. Impactada, desde luego, todavía por el testimonio que nos ha dado hoy Azabache, recordaba cómo ella subrayaba y nos llamaba la atención a otros países para apoyar a Venezuela. Y de pronto he recordado que España multiplica por 5 la compra de petróleo a la Venezuela de Maduro en el último semestre. No soy economista, se me dan mal los datos, pero de pronto pienso, esto no es apoyar al régimen. Bueno, teniendo en cuenta que prácticamente el ministro de Asuntos Exteriores de facto del régimen venezolano es el señor Rodríguez Zapatero y Rodríguez Zapatero es el mentor de Pedro Sánchez. Con quien ha pasado las vacaciones en Lanzarote. Pues tiene bastante lógica. No hace falta nada más que una llamada de Zapatero a Pedro Sánchez de parte de Maduro y ese problema se resuelve. No sé, a ver, yo creo que en esto no hay ninguna duda. Hay una vía de comunicación muy sencilla. Iván Campuzán no parece que la tiene. A ver, lo mismo ocurre con el gas ruso. Es decir, oye, España ha sido el mayor comprador de gas ruso durante la guerra y se le han puesto sanciones a Rusia. Al final, también tenemos que pensar, siendo muy egoístas, si te pones a pensar en la política real, es, oye, yo, ¿cuál era el problema que tenía España hace prácticamente un año? Precios de la gasolina que eran 2 euros el litro. Y eso en España el promedio no lo podía aguantar, no lo podía aguantar la empresa, no lo podía aguantar el campo. Yo, como Estado, necesito bajar el precio y necesito bajar la inflación por parte de la energía. ¿Quién me ofrece petróleo de calidad, barato y accesible a raudales? Venezuela. Entonces, hay veces que tienes que hacer concesiones. Tienes que hacer concesiones desde el punto de vista de la realidad económica de tu país. Yo, por mantener un discurso, no puedo dejar que mi gente se muera de hambre tampoco. Lo cierto es que la gasolina ha bajado en las últimas semanas. No sé si tendrá algo que ver con esto. Bueno, recordemos que al final la realidad se impone muchas veces. Igual que decimos que la realidad se le impone a Pedro Sánchez, que una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue. Recordemos que la realidad en el discurso podemos estar totalmente de acuerdo de que al final Maduro tiene un régimen deleznable y totalmente fuera de cualquier valor democrático. Pero la realidad es que son un país que tiene petróleo accesible en cantidad y muy barato. Y eso España, a día de hoy, como es un país que yo que sepa no tenemos todavía pozos petrolíferos, pues nos toca. Yo creo que la razón está más dirigida efectivamente por el embajador Zapatero, por la personalización de Satanás en la tierra, por todo el daño que ha hecho a España y por la indignidad de seguir defendiendo esta dictadura que después de escuchar a Zabache, verdaderamente creo que todos podemos llegar a entender lo que está sucediendo más allá de un fraude electoral. Aquí también se ha hablado de pucherazo, pero todavía, y digo todavía, no asistimos a las atrocidades de las que nos ha hablado a Zabache. Más parece efectivamente el telefonazo de Zapatero. Sí, a mí, como hablábamos sobre el hermano Pedro... O Monedero, el ridículo individuo danzando. Aquí lo que hace falta son entrevistas a Monedero, a Zapatero. Yo creo que deberían ir a la televisión, con la que se viven bien, no van a venir a esta, lo siento mucho. No creo que se atrevieran y que les hagan las preguntas correctas. Vamos a ver, ¿dónde están las actas? ¿Cómo puedes probar que Maduro ha ganado las elecciones si la oposición ha mostrado las actas y ahí se demuestra que la victoria de Edmundo González es innegable? O sea, es que, claro, pero ¿dónde está Zapatero? ¿Dónde vive? Porque es que yo de vez en cuando veo que viene por Madrid, pero no se sabe bien. Es un ente que está en el ciberespacio, ¿no? No se sabe muy bien dónde está. Pero a mí me falta que Zapatero, que tiene una visibilidad internacional tan grande, más que visibilidad, una actividad internacional tan grande, pues que se le hagan las entrevistas pertinentes. Oye, que tú dices que las elecciones han sido legítimas. Bueno, pues a ver, cuéntame. O sea, yo como periodista me encantaría hacerle tres preguntas. ¿En qué te basas para decir que Maduro ha ganado si no ha mostrado las actas? Simplemente. A ver qué dice. Oye, ¿qué pasa con las actas que ha mostrado la oposición? Pero claro, al igual que Monedero, huyen. Ahora de repente no vas a ver a Monedero en ningún sitio. Nadie le va a hacer una entrevista. Y si va a algún medio, irá al diario o al diario público donde no le van a hacer las preguntas que de verdad debe hacer un periodista. Cuéntame, ¿cuáles son las pruebas de la victoria de Maduro si no ha mostrado las actas? Si es que al final el tema de las actas yo creo que es capital. Y es una cosa que el gobierno venezolano siempre se enorgullecía de ello. Que tenía el sistema electoral más seguro del mundo. Es decir, que tenía unas actas, un sistema de comprobación de datos que era imposible de falsificar. Es decir, cuando vemos las actas esas que son como sábanas de Venezuela, está conteado de una manera muy precisa. Está firmado además por el presidente de mesa y por las personas. Y además por la persona también de la administración central. Y luego tiene un código QR que la hace única. Si alguna persona de la oposición que subió a esa plataforma global abierta un acta fuera falsificada, el gobierno de Maduro ya lo hubiera dicho. Pero es que no han podido desmentir ninguna de las actas. Ninguna. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de las elecciones? Más de un mes. 28 días. Un mes. Dijo que un mes, ¿no? En un mes, como muy tarde, publicaría las actas. Esto es como si lo dice Sánchez. Claro. Vamos a ver si, yo qué sé, si Monedero o Zapatero salen a la palestra, a la esfera pública, y nos explican por qué todavía no ha publicado las actas. Y si no las publica, con más razón hacerle la pregunta. Mañana.